Sube esa fiesta, súbela, súbela, súbela Que esa mujer no te diré, que esa firma no te diré Que te pide de su gloria y su júbilo Resúbelo, me tiraste en el suelo y yo lo vivo yo Salí del suelo yo, cogí del cuero yo Tú cambiaste mi la mente pa' llegar a tan soy yo Tan soy yo, para meter y decirle que su júbilo es eterno Que te pide de su presencia y su júbilo Que me grite de su pueblo de júbilo ¡Viva Júbilo! ¡Viva Júbilo! El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De júbilo, de júbilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo me llena De júbilo, de júbilo Sale el sol por la mañana, Dios Diciendo sana, me sobran ganas De gritar al cielo, de júbilo ¡Viva Júbilo! ¡Viva Júbilo! El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De júbilo, de júbilo ¡Viva Júbilo! El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena De júbilo, de júbilo ¡Viva Júbilo! ¡Viva Júbilo! ¡Viva Júbilo!